Música Que sepas quién es el hombre Las hembras quieren adueñarse del poder Que nos mandan el primer hombre Música Música Por eso a diario hay que atinarle un desgastón Ah, 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 ah Música Las hembras quieren adueñarse del poder Al mecho Música Que sepas quién es el hombre Que el terno a su hija ni cara ya de bala Hay que cuidarlo en el tiempo Música 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 Tiempo pasa y no te pago en la vida ¡Suscríbete al canal! A ver que se está en el momento de irme a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si dieras Yo compro que me quedo, que mis locos desvelos Los tibonios que vuelan Ya está cerrada, tu presa anda, no Y remachando en la puerta negra Porque te voy a estar cerrada Y te quiero que yo te quiera A ver que se está en el momento de irme a buscar A ver que se está en el momento de irme a buscar A ver que se está en el momento de irme a buscar A ver que se está en el momento de irme a buscar A ver que se está en el momento de irme a buscar A ver que se está en el momento de irme a buscar